Un rostro muy diferente al del 2010, cuando la inseguridad provocaba que nuestras familias reinara la desconfianza y el desánimo de salir a la calle o de transitar las carreteras. La inseguridad era la principal razón para que los empresarios locales, nacionales y extranjeros no contemplaran a nuestro Estado como destino de sus inversiones. Conscientes del freno que representaba para el desarrollo de esa situación, nos concretamos sociedad y gobierno en la urgente necesidad de romper esa realidad Claro estábamos desde entonces que sin seguridad no había inversiones posibles y menos suficientes. El retorno a la seguridad se convirtió en la mayor prioridad para rescatar a Zacatecas. Para ello, hemos realizado en cinco años la más grande inversión en materia de seguridad pública, 3.500 millones de pesos, que en otras condiciones pudieron ser destinados a proyectos más lucidores de obra pública, pero que optamos desde el principio por invertirlos en la infraestructura, el equipamiento, la capacitación, los salarios para el personal de seguridad y la procuración e impartición de justicia. Emprendimos 10 acciones claves. Primera, la edificación con recursos exclusivamente estatales de dos cuarteles militares en Jalpa y Fresnillo, que han permitido el retorno de la confianza en las diversas regiones de la entidad. Segunda, la construcción de cinco unidades regionales de seguridad en Trancoso, Río Grande, Villa de Cos, Sombrereta y Malpaso, compuestas por arcos integrados al sistema de resguardo carretero, que facilita la prevención y contención de la delincuencia. Tercera, el aumento en cinco veces más del número de elementos de la Policía Estatal Acreditable, el incremento sustancial de los efectivos de la Policía Ministerial y las mejoras de sus prestaciones laborales, creando además la Policía Metropolitana Zacatecas-Guadalupe. Cuarta, la instalación de un avanzado sistema de videovigilancia en los municipios más poblados del Estado. Quinta, la construcción de 12 casas de seguridad públicas municipales y la modernización de 12 centros penitenciarios. Sexta, la creación del mando único policial, reflejo de la voluntad de los ayuntamientos del Estado, que facilita la coordinación y colaboración de las corporaciones de seguridad pública. Séptima, la operación del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Octava, la puesta en marcha del Centro de Operación Estratégica para el Combate al Narcomenudeo. Novena, la edificación de las nuevas instalaciones de la Policía Ministerial. Y décima, el inicio de la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.